Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info es un pegajoso pero por qué están duros eso claro, escucha pero faltan todavía como 3 y 7 mira, mira, mira yo ahora lo hago así si no está pegada, no está pegada si está pegada, eso no se clava pero tiene que pensar que faltan 3 y 10 por suavecito yo te entiendo tranquilo, tranquilo, yo te entiendo yo sigo para que aprenda a veces la avena esta se le pongo a subir si yo sigo para que aprenda yo sé, tranquilo